Hoy va a ser un día de pruebas, concretamente quiero aprovechar la receta de hoy para hacer tres pruebas, la primera de ellas, me imagino que lo estaréis notando los que soléis ver mis vídeos, mis recetas. Me acabo de comprar este micrófono y lo quería probar, lo he estado trasteando un poco, escuchando un poco, no creéis que me encanta, pero quiero probarlo en un vídeo así entero, completo, para ver cómo se escucha y para ver también pues vuestra reacción a este micrófono, si os gusta, nos gusta, si volvemos a lo que teníamos antes, pero me parecía un tostón porque era un micrófono unidireccional que cada vez que giraba la cámara pues tenía que andar moviendo cosas. Antes de seguir por aquí contándoos mis experimentos, abro paréntesis si queréis ver directamente la receta, como siempre digo, porque no os interesa nada de lo que hay fuera de la receta o porque ya hayáis visto este vídeo entero y volvéis para ver la receta en sí, os dejo todos los minutos y segundos exactos de cada paso de la receta abajo puestos, o sea que podéis saltároslo al milímetro. Dicho esto, expreso mi inconformidad hasta el momento con este micrófono porque lo compré en lo que yo llamo siempre como la página madre de lo que es AliExpress, o sea la página en sí pero la que tienen en China que es como a lo bestia. Si no encuentras algo ahí, es que no existe. Me topé con este micrófono y no me pude resistir porque estaba súper bien de precio, no es que estuviera tirado tipo 10€ pero muchísimo más barato que los que venden por aquí. Entonces quise probarlo y aquí estamos. Segundo, he comprado un ingrediente que no había utilizado nunca así que voy a aprovechar esta receta para experimentar con ella a ver cómo queda. Es pan rallado de copos gordos, los que me vayáis desde fuera de España me vais a perdonar pero bueno, esto lo he comprado aquí en el Mercadona, es pan rallado crocante, crujiente pero la cosa es que es pan rallado y a la vez también son copos de maíz triturados. Un poco engaño cuando lo compras porque le das la vuelta y es puro pan rallado. Pero bueno, quería probar esto porque es bastante parecido al panko, tiene un color súper bueno porque lleva pimentón. Bien lanzado a este ingrediente, también quería poner a prueba lo que vamos a hacer hoy para cocinarlo en la fridora de aire para ver cómo queda. Ya sé que aún no he dicho ni lo que vamos a hacer pero cosa a cosa, ahora mismo voy con eso. Quiero ver cómo queda esta empanada en la fridora de aire porque generalmente las cosas empanadas en la air fryer queda bien, queda rico pero no es que quede muy vistoso ni muy apetecible. Así que... Y ya sabes, todas las recetas chinas, asiáticas en las que puedo aprovechar ingredientes más fáciles de conseguir como esto hay que intentarlo. Yo voy por la comunidad. Sé que la receta os va a encantar porque a quien no le gusta el pollo frito vamos a hacer hoy exactamente una receta muy 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 popular en China. En China se llama chimihuac que traducido literalmente al español serían palomitas de pollo. Si no me equivoco es una comida que empezaron a vender primero en los restaurantes de comida rápida, tipo el KFC y todas esas cosas. De hecho juraría que en alguna de aquí vende esto con el nombre de boca... No los bocadits, no, eso son cortezas o patatas fritas. Chicken bites o algo así. Si os gustan los bocaditos de pollo no podéis dejar de hacer esta receta porque es esa receta que os encanta sumado a un sabor auténtico chino. Y la receta no podría ser más sencilla porque hoy se trataba de eso, de daros una receta rica como siempre y aparte pues probar todas esas cosas que hemos dicho. Vamos por lo primero que es preparar el pollo. Yo estoy utilizando pechuga de pollo en esta ocasión. ¿Me dan golpe en la cabeza? Pues... Voy a cortarlo así como en filetes súper gordos primero. Luego de esto voy a cortarlo en tiritas. Teniendo las tiritas más o menos de este grosor voy a cortarlo en bocaditos, cubitos básicamente. Este es el tamaño perfecto. Una vez que esté cortado todo el pollo que vamos a preparar lo pasamos a un recipiente con tapa. Si no tenéis un tupper o algo así lo podéis poner también en una bolsita de estas de congelación. Lo vamos a marinar con sal, ajo en polvo, cinco especias chinas. Este es el botecito de cinco especias chinas que estoy utilizando ahora mismo. Os lo comento porque dependiendo de la marca el mix de estos condimentos y sus proporciones son diferentes. En realidad ni siquiera son cinco especias, generalmente suelen ser más. Que veis en la etiqueta este lleva anís, cinojo, hoja de laurel, clavo, canelo, canelo, canela, regalí, jengibre y especias. Así, especias. Es la primera que utilizo esta marca así que yo lo estoy probando también. Os he leído todos los ingredientes por si no podéis conseguir este mix de especias y tenéis alguna de ellas en aislado en vuestras casas o para que se lo podáis echar también. Seguimos con un buen chorrón de vino de arroz. Si no tenéis vino de arroz, no en todos los casos se puede hacer esto, pero aquí sí que podéis sustituirlo por un chorrete de cerveza. Salsita de ostras. Uno nunca puede quedar estética echando salsa de ostras. Azúcar. Y chile en polvo. La cantidad de chile podéis ajustarlo un poco a vuestro gusto. Así como dato, os digo que el chile seco chino no es que pique muchísimo. De hecho, pica más bien poco. Es sobre todo para darle color, para que lo tengáis en cuenta a la hora de utilizarlo. Vamos a mezclar bien los condimentos con el pollo. Cuanto más tiempo os paséis masajeándolo, más van a penetrar todos los sabores. Así que una de masajito al pollo. Ponemos la tapa. Y esto lo vais a dejar marinando por un mínimo de dos horas. Que en realidad lo más recomendable es que lo dejéis toda la noche porque va a coger muchísimo sabor. Aunque si no tenéis tantísimo tiempo, pues eso. Dos horas. Esto es lo que es pollo frito. Así que después del marinado ya sabéis lo que viene. Este paso de empanarlo podéis hacerlo a vuestro gusto. Podéis hacerlo como lo voy a hacer yo, que es todo junto. O hacerlo uno por uno, lo que es pasarlo primero por fécula. Que en este caso no utiliza harina, sino fécula. Luego pasarlo por huevo y finalmente por pan. Pero según yo, como son trocitos muy pequeños, prefiero hacerla así. Mezclarlo todo junto. El huevo con la fécula de patata y el pollo marinado. Que la fécula, si no tenéis o no lo podéis conseguir, podéis utilizar también maicena. En un recipiente aparte, así, estilo tupper, que tenga tapa también, voy a poner lo que es el pan rallado. En este caso intentar que se mezclen bien los copos de maíz con el pan rallado. Y por tanto os voy a ir metiendo el pollo trozo a trozo para empanarlo. Pongo la tapa, nada. Esto chicos, en verdad no tiene misterio, ¿eh? ¡Tarán! Por el momento este pan rallado con copos de maíz es un puntazo. Porque no lo hemos cocinado. Mirad la pinta que tiene, parece que ya está hecho súper crujiente, súper sabroso. Ahora, también te diré que tengo un temor con esto. Y es que, si ya tiene este color sin cocinarse, una vez cocinado, no sé si se va a quedar como muy oscuro. Pero ahora mismo lo comprobaremos. Y por cierto, la cantidad de pollo, de palomitas de pollo, que van a salir con una pechuga de pollo solo. Y es el que acaba de sacar una tanda para ponerlo a cocinar en la freidora de aire. A ver qué tal sale el experimento healthy con este tipo de pan rallado también. A ver si queda bonito, si queda rico, si no queda como un papel. Mientras por aquí el aceite ya está a tope, así que vamos a comenzar a hacer, bueno, no están a tope, viste, lo viste. Como son trocitos pequeños, no es que vaya a necesitar mucho tiempo de cocinado. Simplemente es fijarse en el primer frito, que vaya cogiendo colorcito a temperatura fuerte. Hubiera sido el óptimo nice, como yo, comprobar con un trozo primero. Oye, de color perfecto, ¿sé? Ha pasado como 2 o 3 minutos y mirad cómo está. Vamos a sacarlo. La verdad que tiene un pintón ahora mismo, pero para darle un toque extra de crujiente característico de los fritos asiáticos. Tengo por aquí el mismo aceite a la máxima temperatura posible y vamos a pasar unos 10 segunditos el pollo atrás por ahí. Digamos como que lo estrella, ¿sabéis? Que se queda ya crujiente, crujiente y no se reblandece como muchos fritos que después de freír los pasados 5 minutos están hechos un chicle. Palomitas de pollo. No, ahora en serio. Ojo al pintón que tienen, el color que tienen. Cualquiera diría que es un chico casero. Buenísimo. Súper conseguido y si tuviera que ponerle un pero, un único pero, es que me parece que al masticarlo la textura es mejor cuando utilizas un pan rallado estilo panko. El pan rallado en japonés me parece como más uniforme, porque en este caso, verse vistosamente es súper, pero súper. Tiene como un copito grande, pero a la vez está como entero recubierto del pan rallado y tiene pedacitos grandes. Pero al masticarlo, sí que es cierto que puede notarse un poco más que la parte que es copos de maíz, se nota un pelín más duro que el resto del empanado. Pero vaya, que es una sensación mínima. Antes de irme. Así es como ha quedado en la freidora de aire, me atrevería a decir que por pantalla se ve bastante mejor que como se ve en la realidad. Si os fijáis, tiene un color bastante bueno, pero se nota obviamente bastante más seco, porque al final está hecho al aire, no en aceite. Pero todo es probarlo. Yo diría, tampoco es seco. Yo diría, esperar que dejármelo que lo traiga porque está muy rico. Este empanado está súper guay, este preparado de empanado mix. Está súper guay si lo vais a hacer alguna vez en algún empanado como más grande, de la pieza entera, qué sé yo, de una alita, de un muslo o de un trozo de pollo más grande. Entonces, ahí sí, porque se quedaría bastante jugoso. Pero en este caso, que son bocaditos, trocitos pequeños, no sé, como que se ha secado completamente por dentro. O igual tendría que haber precalentado la freidora de aire. Que es algo que nunca he hecho, así que igual puede servir. Otra es, poco a poco, puedes ir como restándole minutos, porque le he puesto finalmente 10 minutos a 200 grados. Igual ha sido demasiado para todos los trocitos pequeños de pollo. No tengo ni idea. Igual es cuestión de probar, pero de momento, si tenéis una quedada y vais a hacer un rollo picote en casa, ya sabéis, llenador de picoteo y muy rico. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dado una buena idea de receta que hacer el fin de semana cuando quedáis con vuestros amigos. Si lo llegáis a hacer, hacedmelo saber, porque me encanta que me mandéis fotos, que me escribáis. Yo por aquí me despido y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!